Buenas tardes. Vamos a tener nuestro segundo tema sobre la serie Personajes Bíblicos de Carne y Hueso. El Señor nos bendijo hace ocho días, ¿verdad? Así nos presentó a un Jesús que se identificaba con nosotros. Pero hoy vamos a ver a Pablo de Carne y Hueso. Vamos a tomar el texto de Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por favor. Primera Timoteo 1, 12. Ese versículo que está ahí no es. ¿Verdad que no? ¿No hay nada? Ok. Voy a leer Primera Timoteo 1, 12. Dice así, doy gracias, decía Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, de carne y hueso, nació, según los historiadores, entre el año 5 y 10 de nuestra era, en Tarso de Cilicia, lo que actualmente el día de hoy es Turquía. Pablo era un hombre que contaba con una formación muy sólida académica. Él tenía muchos conocimientos, tenía conocimientos de teología, de filosofía, él cita a varios filósofos en las escrituras, sabía de jurisprudencia, lingüística, además era políglota. Él hablaba griego, latín, arameo y hebreo. Esto habla de que era un hombre letrado, no era un ignorante. Hay un estigma que se ha acuñado a través de los años de que los cristianos somos gente ignorante y aluden a Pedro cuando dice, que predicaba y decían, este es del vulgo. Sí, lo que pasa es que Pedro no tenía la misma preparación académica, digámoslo así. Sin embargo, tenía mucha sabiduría de Dios. Sí, pero el cristianismo es incluyente de todos las personas indistintamente si son cultos o no son tan cultos. Pero Pablo era un hombre muy culto. Su nombre judío, Saulo, en griego es Saúl, significa llamado. Paulus o Pablo era un hombre romano que significa pequeño. El hombre pequeño fue Pablo que llegó a ser grande en el reino de Dios. Ni más ni menos escribió 14 epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Más de la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre muy usado por Dios. Hijo de Hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín. Pablo fue educado en Jerusalén, instruido a los pies de un famosísimo rabino de aquel entonces llamado Gamaliel y además formó parte de la secta judía más estricta de esos tiempos, los fariseos. En Hechos 22, 3, Pablo dice lo siguiente, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y luego dice que él era celoso de Dios. Subrayen esa frase, celoso de Dios. Dicen Hechos 26, 4. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen los judíos. Él está testificando aquí cuando yo era cristiano. Dicen los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Se acuerdan que los fariseos eran de un espíritu y una actitud que Jesús rechazó por lo soberbio, orgulloso, sabelotodo, despreciativos. Tenían todas las peores cualidades los fariseos. Se sentían la elite de la religión judía. Y Pablo creció así, dice, desde su juventud. Dicen Filipenses 3.5 que él fue circuncidado al octavo día. O sea, sus padres súper estrictos. Hay un texto que dice que su padre también fue fariseo. Imagínate, ¿dónde se formó Saulo? ¿En qué tipo de hogar se formó? Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, súper estricto. Eso le fue formando a él un carácter bastante fuerte. Es una expresión que se usa cuando alguien es así muy duro, implacable, gritón, enojón. Es de carácter fuerte, se dice, ¿no? Pues sí, el Pablo celoso de Dios, porque dice él mismo, dice que era celoso de Dios. Pero era soberbio, era orgulloso, era un hombre implacable. Y de buenas a primeras se convierte en el perseguidor más acérrimo de los cristianos de su tiempo. Pablo aparece por primera vez cuando estaban asesinando a un siervo de Dios, a un diácono en la primera iglesia. Se llamaba Esteban. Esteban empieza a dar una predicación con lujo de detalles de toda la historia de Israel. Y los enemigos de Dios, entre muchos fariseos, y él estaba por ahí entre todos ellos, él empezó a predicar con tal fuego y con tal conocimiento de las escrituras que empezaron a crujir los dientes, dice. No, no podían aceptar que Jesús fuera el Mesías. Y él comienza a predicar con un fuego. Y de pronto, en Hechos 7, 58, lo toman toda la turba, y entre ellos iba Saulo, entre la multitud, dice que echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a pedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, un joven. Se cree que tenía en ese momento 25 años de edad. Jovenazo está. Pero ya destacaba por lo celoso de Dios, por lo estricto en la observancia de la religión judía. Y dice que lo pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Que es un eufemismo, ustedes saben, que significa murió. Pero quiero hacer notar algo, en contraste de Esteban con Saulo. A Esteban lo están apedreando y comienza a orar por sus enemigos. Y Saulo empezó a asesinar a sus enemigos. Ahí hay una gran diferencia en en los resultados de la religión que profesaba cada uno de ellos. ¿Sí? Él dice que oraba y decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos agrede o nos hace algo? ¿Somos como el Saulo que aparece en este texto o somos como Esteban? ¿Cómo somos? Somos de carne y hueso, sí. Yo lo sé. Y no se siente nada bonito cuando te dicen cosas o te calumnian. Y peor cuando lo suben a internet. Y todo mundo puede ver aquello, leer aquello, escuchar aquello. Esteban reaccionó como un verdadero cristiano. Saulo, aunque tenía religión, era un asesino. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo, dice, consentía en su muerte. O sea, estaba totalmente de acuerdo. ¿Qué sientes tú cuando alguno de tus enemigos cae en desgracia? Conscientes y te alegras. Ese es el espíritu fariseo. Como el de Saulo. Contrario a las enseñanzas de Jesús que hablaba de amar a los enemigos, de orar y bendecir a los que los maldecían. Ahí empieza el contraste. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución. Esa palabra, gran persecución, esa frase significa una encarnada persecución sin tregua, arrasaba, arrasaba con hombres, mujeres, niños, bebés. Todo por tener celo por una religión. Sigamos leyendo. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Cristianos llorando porque eran de carne y hueso, como usted y como yo. Les dolió lo que estaba sucediendo. Lloraron la muerte de Esteban. Pero el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. También se puede traducir por arrasaba la iglesia. La desmantelaba, dice una versión. La desmantelaba, así como que le quitó, aventando a todos los cristianos por todos lados. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Fíjense lo aterrador de la persecución. Claro, los cristianos de ese tiempo querían salvar su vida. A nadie les es agradable que lo persigan por todos lados y luego lo cortan en pedazos o lo cuelguen o le entierren una espada. Y ellos, ¿a qué iba a haber sido, hermanos? Realmente aterrador. Entraba casa por casa, arrastraba, dice, a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo mismo, después de que él se convirtió, testificó en Hechos 22.4 lo siguiente. Perseguía yo, dice, este camino hasta la muerte. O sea, era, el corazón de Pablo estaba tan endurecido. Tenía religión, noten. Pero esa religión no iba de acuerdo con el corazón de Dios. Es lo mismo que le sucede a muchas personas. Tienen religión, pero su corazón no está de acuerdo al corazón de Dios. ¿Me expliqué? O sea, dice, no, yo creo en Dios y pueden tener celo y pueden enojarse. Por defender su religión. Que incluso llegan a asesinar a una persona. ¿Estará bien eso delante de Dios? Bueno, sigamos estudiando. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Mire, estaba trabajando de tiempo completo para Dios. Él creía que lo hacía para Dios. Mucha gente cree que lo que hace es para Dios. Pero Pablo decía, yo hice todo eso, pero por ignorancia. No conocía a Dios en realidad. Dice el versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Él ya está testificando, repito, después de convertido. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. O sea, cartas para, le daban autoridad para perseguirlos. Y fui a Damasco, dice, para traer presos a Jerusalén. También a los que estuviesen allí para que fueran, fuesen castigados. No, qué terrible era este hombre. La verdad, un hombre despiadado. Pero creía en Dios. Pablo, el apóstol, o Saulo en sus inicios, argumentaba sus crímenes. Quería justificarlos diciendo que él tenía celo de Dios. Y que ese celo lo llevaba a defender su religión. Dice Filipenses 3, versículo 6. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia. ¿Usted tiene celo por Dios? ¿Tienen celo por Dios? ¿Qué es tener celo por Dios? O sea, tener celo por Dios significa que tú estás tan apasionado por Dios que estás dispuesto a todo. Pero hay un celo que es de Dios y un celo que el religioso dice que es de Dios pero que viola todos los principios de Dios. Porque siempre, siempre, siempre desde que Israel salió de Egipto y Dios le dio mandamientos por medio de Moisés le dijo ¡No matarás! Y él que era un estricto fariseo se le olvidó ese mandamiento. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia porque los los tachaban de herejes de secta a los cristianos. Jesús dijo en Juan 16.1 lo siguiente Estas cosas refiriéndose a la persecución que posteriormente los cristianos tendrían por causa de Jesús dijo Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo como diciendo para que no tú no me sigas y al hacerlo no digas no digan ustedes que yo no les dije de que se trataba ser cristiano Estas cosas yo las ya les he hablado Si leemos el contexto les habla de lo que iban a padecer por ser cristianos dice para que no tengan tropiezo para que no digan ¡Ah no! A mí nunca me dijeron que ser cristiano no era fácil Versículo 2 les sigue reiterando o se expulsarán de las sinagogas y para un judío ser expulsado de la sinagoga era algo terrible porque era donde se reunían a escuchar la Torah la palabra de Dios Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora síganme con atención y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará creerá que rinde servicio a Dios y harán esto o sea de matarlos ¿por qué lo harán? porque no conocen al Padre ni a mí tú puedes tener religión y no tener a Cristo que era lo que Pablo tenía religión pero no tenía Cristo vivimos en un país que tiene religión no es difícil de explicarlo pero no tienen a Cristo tú tienes a Cristo o una religión ¿qué tienes? a Cristo tenemos a Cristo y esto harán dice porque no me conocen no conocen a Dios el Padre ni me conocen a mí o sea Jesús desgraciadamente hermanos en la historia del cristianismo que ya rondamos los dos mil años existen tristemente pero tenemos que ser autocríticos también pero existen páginas muy negras dentro del cristianismo cristianos a través de esos dos mil años con un supuesto celo por Cristo pero que cometieron crímenes horrendos en el nombre de Cristo inconcebible totalmente algunos llamados cristianos a través de la historia asesinaron a mucha gente unos porque los asesinaban cristianos o se llamaban cristianos los asesinaban a unos por ser paganos a otros por ser indios si a otros porque practicaban lechicería otros porque eran encantadores o sea había un celo entre los cristianos o ha habido un celo muy mal entendido como el celo farisaico que tenía Saulo también ha habido triste decirlo en la historia del cristianismo cristianos que creen tener celo pero son asesinos fueron asesinos la historia nos dice que una de los de las épocas más negras del cristianismo fue las llamadas cruzadas cuyos soldados al mando de los papas en aquellos entonces del año mil veintiuno al mil doscientos noventa y uno mil noventa y cinco perdón mil doscientos noventa y uno casi doscientos años de guerra santa hágame usted el favor si han visto las películas o han leído la historia algo por ahí algo han de ver ellos andaban los soldados les decían cruzados porque tenían una cruz en el pecho y ellos masacraban a los musulmanes a todo el que se oponía a la religión entonces ya llamada católica doscientos años de asesinatos en el nombre de Jesucristo inconcebible totalmente con un celo irracional increíble discusiones y guerras religiosas han cobrado miles y de seguro millones de víctimas mortales por tener un supuesto celo por Cristo la reforma protestante este es el lado negro de la reforma nada más le voy a dar unos poquitos datos pero la reforma protestante de donde vienen las todo el movimiento digamos de restauración de renovación porque llegó a tal grado la corrupción de la iglesia entonces llamada católica que bueno usted necesita leer la historia y hay una serie que yo di que se llama historia de la iglesia si la escuchara usted tendría más entendimiento al respecto esto provocó un digamos una pues una reforma así se la llamó que protestaban contra la inmoralidad del clero contra los abusos papales contra la corrupción contra la venta de la salvación contra la venta el negocio de la religión y bueno la reforma protestante fue muy benéfica para millones nosotros somos beneficiados con esa reforma porque porque nos puso al alcance la lectura libre de las escrituras fue un logro de la reforma porque la entonces iglesia llamada católica prohibía la lectura de la biblia porque la prohibió pues por una sencilla razón porque si la gente lee la biblia se iban a dar cuenta que estaban más corrompidos que que nada la reforma protestante rescató verdades fundamentales como la salvación por gracia y no por obras es una verdad fundamental las llamadas cinco solas de Martín Lutero con las cuales todas las iglesias cristianas aceptan estas cinco solas así se le llaman porque es sola escritura sola fe sola gracia solo Cristo y solo a Dios la gloria está tremendo ¿a poco no? lo voy a repetir sola escritura o sea no aceptes nada que no venga en la escritura nada absolutamente excelente ¿no? sola fe por gracias somos salvos por medio de la fe sola fe no por obras sola gracia un regalo de Dios nadie podemos ganar la salvación es un regalo de Dios solo Cristo que ellos lo aplicaban a solo Cristo salva solo Cristo salva ¿están de acuerdo? excelente y la quinta solo a Dios la gloria solo a Dios la gloria ¿cuántos dicen amén? solo a Dios la gloria porque el hombre le roba la gloria a Dios recibe el aplauso de la gente y se vuelve la idolatría entonces esas verdades fueron rescatadas por hombres como Martín Lutero pero aquí viene el lado negro de los hombres de carne y hueso el mismo Martín Lutero odiaba a los judíos pero los odiaba como decimos aquí en México con odio jarocho en 1543 él escribió un tratado que se usted lo puede encontrar en internet se llama sobre los judíos y sus mentiras busque es un libro un tratado que él escribió sobre los judíos y sus mentiras se considera el primer tratado moderno antisemita o antijudío muchos aseguran que en esos escritos se basó Adolfo Hitler para masacrar a 6 millones de judíos inspirado fíjense bien en un reformador que por un lado dijo todo esto hicieron muchas cosas buenas pero por otro había un celo mal entendido venían de allí mismo y como eran de carne y hueso el deseo de salir de toda esa corrupción no los libró de seguir por el mismo camino en ese tratado sobre los judíos y sus mentiras Lutero decía que debían quemarse todas las sinagogas de los judíos tienen que ser quemadas decía destruyan sus libros de oración o de meditación prohíban predicar a los rabinos aplasten y destruyan sus viviendas sus casas deben ser incautados todas sus propiedades se les debe confiscar su dinero y se les debe obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre se acuerdan que en Santiago dice que no puede salir de la boca bendición y maldición no puede salir agua dulce y agua salada no curiosamente Martín Lutero rechazaba la epístola de Santiago hay quienes idolatran hay cristianos de denominaciones protestantes que literalmente idolatran a Martín Lutero es es increíble que un hombre que por un lado hizo esas cosas y de pronto le salía lo que lo saulo increíble hermanos eso no es cristianismo tú puedes hablar las mejores predicaciones tener los conceptos teológicos más acertados pero si tus obras son como las de Saulo conocerás a Dios en opinión de un historiador muy reconocido el doctor Robert Mitchell él dice que Lutero aprobó así aprobó el asesinato de judíos en su libro sobre los judíos y sus mentiras dijo lo siguiente yo les arrancaría la lengua de la garganta me cuesta me cuesta mucho trabajo creer pero ahí está la historia no miente pero también me cuesta mucho trabajo decirlo pero tenemos que ser honestos y no darnos las de que mi héroe es Martín Lutero mi héroe es quien sabe quien eran hombres de carne y hueso pero Pablo el saulo orgulloso soberbio y asesino posteriormente escribió infinidad de pensamientos inspirados por el Espíritu Santo que nada que ver con con el saulo del pasado siguió diciendo Lutero los judíos en una palabra no deben ser tolerados wow Juan Calvino sin duda sin duda según los los expertos los eruditos sin duda una de las mentes más brillantes de la reforma protestante aportó muchísimas cosas buenas otras no tanto y otras peores hombres de carne y hueso pero yo me quedo al menos con las cinco solas pero no me quedo ni quiero imitar ni mucho menos tolerar conductas como las que ellos diciéndose cristiano hicieron bueno a Juan a Juan Calvino le apodaron el papa protestante nomás para que se den una idea ¿cómo eran los papas? despiadados mandaban matar gente como y ellos se rebelan contra eso tienen ya la autoridad espiritual y hacen lo mismo increíble pues el papa protestante dice la historia él vivió en Ginebra en Suiza dice que en ese en su tiempo llevaron a cabo 57 ejecuciones y 76 expatriaciones en un periodo de cinco años todas estas condenas a la muerte y al destierro fueron avaladas y sancionadas por la mente brillante de Juan Calvino increíble ¿no? pero el caso más sonado fue el de un tal Miguel Cervet que era considerado un hereje pero pues creo que Dios le dio al ser humano la libertad de pensar ¿no? y no conciliaba en muchas doctrinas que eran buenas doctrinas de Calvino otras no tanto la verdad pero en las que no conciliaban él este el tal Miguel Cervet lo contradecía pero como el que tenía la autoridad espiritual en Ginebra por eso le decían el papa de Ginebra papa protestante pues él tenía autoridad para asesinar al que él quisiera para desterrar al que él quisiera durante el juicio a Cervet que lo atrapó la iglesia católica también lo perseguían Calvino escribió a un amigo y lo siguiente yo espero dijo que el veredicto requiera la pena de muerte y ahí es donde cuesta trabajo cuesta trabajo vamos a ser autoanalíticos ¿sí? no podemos defender lo indefendible pero seguimos siendo hombres de carne y hueso pero el hecho escúcheme de que de que esta gente de carne y hueso cometió semejantes atrocidades en el nombre de Cristo no nos justifica a nosotros a volverlo a repetir ¿me explico? no se nos es permitido tenemos que entender bien lo que es el cristianismo los defensores de Juan Calvino dicen lo siguiente Pablo también fue un asesino y cuando te lo dicen en primera instancia la reacción es híjole pues si es cierto ¿verdad? pero bueno es verdad que fue un asesino Pablo ¿si o no? el mismo ya lo leímos en la Biblia lo que hacía es verdad lo que dicen Pablo era un asesino también si pero pero la comparación entre Saulo Lutero y Calvino no tiene validez ¿por qué? porque Pablo no era cristiano cuando asesinó cristianos y los otros dos y otros más ya decían ser cristianos cuando asesinaron cristianos no vale el argumento ¿me expliqué? eso debería eso quedó para vergüenza del cristianismo para que no se vuelva a repetir sin embargo se sigue repitiendo aquí en México cuando llegaron los españoles ¿qué hicieron con los indios o los aborígenes? les impusieron la religión y los asesinaron los masacraron ¿quién puede negar ese hecho en la historia? a principios del siglo XX pasado la guerra cristera de la cual Jalisco está orgullosa hasta un santuario de mártires a los mártires de la guerra cristera a una orden si tú quieres arbitraria del presidente Calles en ese tiempo pues reprimiendo un poco la religión pues se levantan estos no ¿cómo? cuando los primeros cristianos jamás hicieron semejante cosa y ahora hasta los hacen santos mire una persona que conocí hace años originario de allí de donde se originó la guerra cristera aquí en los altos de Jalisco allí se originó una vez un hombre ya grande ya años y yo le pregunté oiga usted ya había nacido cuando la guerra cristera ¿no? y me dice sí yo era joven era un joven de 16, 17 años y yo le dije ¿toda su vida ha vivido aquí en este pueblo? me dijo toda mi vida rondaba los 97 años el señor en ese tiempo y yo le hice preguntas directas le dije a ver entonces usted conoce las familias de los de los mártires cristeros oh claro por supuesto yo me sé yo me sé la historia verdadera dijo ah que acaso hay varias versiones y pues ya ve lo que hace la gente dice pero yo conozco dice mire los que hicieron santos cristeros que mataron asesinar también o sea se dieron contra el gobierno ahí en Tepatitlán nada más emboscaron a tres mil soldados y los asesinaron los masacraron de una manera atroz está en la historia léale búsquela y verá se va a encontrar con cosas tremendas y dice pero que curioso dice este anciano me decía en ese momento que curioso dice pero los que hoy son santos tenían hijos por todos lados unos tenían hijos en Arandas otros en San Juan de los lagos era gente que vio vio afectados sus intereses dijeron viva Cristo Rey y órale para que no me quiten a las mujeres para que no me quiten a los hijos para que Cristo siga bendiciendo mi prole y tú dices ¿de dónde rayos sacan eso? para vergüenza de nuestro país quedó en la historia esa guerra atroz por motivos religiosos mire los pleitos en Facebook están si se si se miraran el uno al otro cuando se están dando con todo ahí en las páginas de Facebook si se miraran en vivo ténganlo por seguro que más de uno se trompeaba con otro y otro por defender su religión o su denominación hasta asesinaría no tengo la menor duda creyendo que es un celo que a Jesús le agrada ¿ustedes creen que eso le agrada al Señor? definitivamente no un tal Castelio de los tiempos de Juan Calvino escribió al respecto cuando quemaron en la hoguera él era inocente o sea no se puede justificar masacrar a una persona porque no abrazaba el total de las doctrinas cristianas y este tal Castelio escribió al respecto asesinar a un hombre no es defender una doctrina es asesinar a un hombre pero en fin Dios será el que haga el juicio que cada quien merece si o no yo no estoy enjuiciando a ninguno ese juicio le pertenece al Señor pero lo que si estoy haciendo es pues mostrarnos de carne y hueso pero para no cometer los mismos errores que Dios nos libre ¿cuántos dicen amén? pero vamos a seguir con el Pablo de carne y hueso porque es muy interesante mire en el capítulo 9 del libro de los hechos nos narra la conversión a Cristo la conversión del Saulo asesino y ahí inicia como ministro de Jesucristo que historia tan más maravillosa donde la gracia de Dios se muestra contra el peor de los asesinos y lo y lo narra en hechos capítulo 9 versículo 1 dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino o sea del camino de Jesús porque él había dicho yo soy el camino y así le decían los del camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres señor? estaba todo enseguecido y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues quiero que noten que Jesús atribuye persecución a él cuando persiguen a sus hijos fíjense cómo se lo voy a plantear cuando alguien te agrede por ser cristiano no te están agrediendo a ti están agrediendo a Jesús cuando alguien te maldice a ti no te están maldiciendo a ti están maldiciendo al mismo Jesús ¿están captando la idea? en estos últimos años se ha metido dentro de los pastores líderes muchos llamándose apóstoles etcétera una práctica diabólica literalmente de que si alguien se va de su congregación públicamente el domingo lo maldicen maldito será si tus hijos se van a ir a las drogas tu esposo se va a morir de cáncer y te maldigo en el nombre de Jesús ahí están ahí están en internet es tan penoso todo eso hermanos y Saulo perseguía a los cristianos y Jesús le dice ¿por qué me persigues a mí? en otras palabras fíjate bien si tú agredes a un cristiano sea física verbal verbalmente calumniándolo rechazándolo y haciendo infinidad de cosas no se lo estás haciendo a él se lo estás haciendo al que dices que amas espero que entiendan eso espero que lo entiendan que lo entendamos de otra manera seguimos siendo Saulos tenemos religión pero seguimos odiando y eso mis queridos hermanos a los cristianos no se nos permite otro día entró alguien un amigo mío ahí a mi oficina y yo tengo un montón de fotografías allí de amigos míos hermanos pastores familia que me regalan y yo los pongo debajo de mi escritorio y ahí está una de uno de una familia más bien pues no toda la familia sino él como la cabeza yo le hice un bien y él me hizo un mal pero no 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 les voy a contar que pero me dolió fue una traición bien fea me dijo oye ¿por qué lo tienes aquí? pues porque sigue siendo mi hermano aunque por acá sienta mariposas no no habías de quitarlo y borrarlo ya de tu no no le digo porque cada vez que me siento ahí lo veo y pues oro por él es más hace rato que llegué me volvió a pasar llegué saqué mis llaves las puse en el escritorio y lo veo a él ahí señor bendícelo y hasta me detuve un poquito y oré treinta segundos señor bendícelo yo no quiero que le vaya mal no quiero ten misericordia bendice a su esposa a sus hijos y ya no se nos permite hermanos seguimos siendo de carne y hueso nos sigue doliendo pero si somos discípulos de Jesús debemos de andar como en al nubo ¿cuántos dicen amén? debemos de andar como en al nubo sigo leyendo versículo 5 él dijo ¿quién eres señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón estás peleando contra el creador mismo no no seamos hallados igual peleando contra Dios persiguiendo o calumniándonos entre nosotros mismos dice en el versículo 6 él temblando y temeroso dijo señor ¿qué quieres que yo haga? y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor le dijo en visión Ananías fíjate la reacción de carne y hueso pon atención Ananías y él respondió eme aquí señor y el señor le dijo levántate ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas no el escariote obvio había mucha gente que llamaba Judas a uno llamado Saulo es de Tarso porque aquí él ora y ha visto Saulo en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista y entonces Ananías respondió y reaccionó como el Ananías de carne y hueso como tú y yo podemos reaccionar es es algo muy humano miren como reaccionó señor le dice he oído de muchos acerca de este hombre cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén o sea como que como que se le cruzaron los cables no como que dijo no entiendo como como él está orando y tú le diste una visión que yo vaya dice en el 14 y aún aquí tiene autoridad ese hombre de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre y el Señor le dijo ve que tiene que hacer un discípulo de Jesús objetar u obedecer discutir u obedecer díganlo fuerte que tiene que hacer bueno el ananías de carne y hueso reaccionó como como seguramente tú y yo reaccionaríamos no pues como que no sabes no si es un es de lo peor nos mete a la cárcel nos masacra arrastró un montón de señoras con sus bebés y los asesinaron el Señor le dice ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre y saben que hizo ananías de carne y hueso obedeció tenía la otra opción de decir está ciego agarró su resortera bueno no más bien una una espada no ahorita o le hablo a a Pedro porque es diestro para cortar orejas y ahí lo agarramos está ciego él tenía esa opción de vengarse si o no lo hizo no lo hizo porque porque él si conocía a Jesús y fue y oró y le dijo hermano Saulo así le dijo el Señor Jesús me ha mandado se me reveló en visión que se te reveló a ti hermano Saulo recibe la vista y oró por él recibió la vista y la conversión impresionante de un vil asesino el peor de todos dijo Pablo de él mismo y aquí quiero detenerme para decirles algo mucha gente y es posible aún que haya algunos aquí que dicen pero yo he sido tan malo yo te preguntaría tan malo así como Saulo lo más seguro es que me digas bueno no tanto o yo no sé yo no sé porque bueno no a veces no me gusta decir muchas cosas pero pero aquí hay gente que fue sicario y probablemente estén por aquí un par de ellos fueron sicarios hermanos una vez hablé con uno de ellos ya tiene tendrá unos 5 años en la congregación y yo no no mire usted hubiera visto como lloraba dice pastor yo asesiné por dinero así hermano tú ya te arrepentiste sí ya me arrepentí pero ahí está mi mente y bueno hay que ministrar ese tipo de gente no que es lo que quiero hacer en este momento porque quizá hay algunos quizá no como Saulo pero que hicieron sus maldades como todos somos de carne y hueso y en Pablo se demostró el derramamiento de la gracia de Jesús de manera inmedible basta profunda y yo te quiero asegurar algo que esa gracia sigue fluyendo del trono de Dios hayas hecho lo que hayas hecho una vez una mujer decía pero es que yo asesiné dos bebés de mi vientre no hay pecado que un ser humano pueda cometer que no que no pueda quedar bajo la sangre de Cristo ¿oíste eso? eso se recibe por fe eso es una maravilla del amor de Dios es una es un derramamiento que no se puede medir del amor de Dios que dio a su hijo para morir en la cruz para pagar la deuda que tú y yo teníamos y que solamente por la fe solo por la fe la sola fe solo por la gracia solo por Jesús tú puedes recibir gratuitamente tu salvación y el perdón de todos tus pecados eso es algo maravilloso incomprensible para todos nosotros ciertamente porque no es tan profunda la gracia de Dios que no nos cabe no nos alcanza los 100 gigas que tenemos de memoria hay algunos que tienen 500 mega quien sabe cuantos y ni aun así somos capaces de comprender la altura la anchura la profundidad del amor de Cristo hermanos lo que si les puedo asegurar es lo que decía el mismo Pablo que él había sido el peor de los pecadores pero que Dios había tenido misericordia de él y él tiene misericordia de los peores pecados que hayas cometido amén eso es algo maravilloso dale un aplauso al señor de alabanza posteriormente de su conversión bueno Pablo suceden muchas cosas se puede hacer una serie de la vida de Pablo pero lo voy a sintetizar él sale a predicar busca a los apóstoles a Pedro a Jacobo los encuentra y habla con ellos y se sorprenden de la revelación que había recibido directamente del evangelio personalmente Jesucristo le reveló a Saulo y él se dedicó a la predicación a los no judíos y después narrando su conversión ante un rey llamado Agripa fíjate lo que dice en Hechos 26 9 dice yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret pon mucha atención a la lectura yo ciertamente había creído mi deber como religioso fariseo hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret ¿te has encontrado en alguna ocasión en una situación en la que tú crees que debes hacer algo en contra de alguien yo me acuerdo que estuve en una ocasión hace unos 15 años ya tiene rato estuve a punto de cometer algo terrible hermanos de evidenciar a una persona de manera pública un pecado oculto y algunos me asusaron no tú tienes las pruebas hazlo 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 pues si lo voy a hacer y como que el celo salió ya tenía todo listo iba a ir a Estados Unidos a una rueda de prensa y dos días antes que me hable el Señor tú que vas y hasta ahí llegaste así me lo dijo y yo me quedé eso déjamelo a mí tú quién eres y yo me quedé ah pues sí verdad y fue algo terrible me dio una vergüenza delante del Señor hermano el que estuve a punto creyendo que yo iba a hacer un bien al Evangelio sin saber si el Señor estaba trabajando ya con esa persona ¿me entiende? pero vino vino la palabra como Ananías y yo tuve las dos opciones una era seguir adelante para la defensa de la sana doctrina y la otra era detenerme y dejarle al Señor que hiciera Él que le pagara a Él cada quien lo que merece y esa noche luché pero venció el que es más grande que está en nosotros que el que está en el mundo y la carne la carne la carne quería hacerlo pero la chicharré porque tomé la decisión de no hacerlo cuando yo les digo un día antes me llaman oye ya acá te esperamos en Estados Unidos en tal ciudad les dije no voy a ir y no voy a hacer nada ¿saben qué me dijeron? eres un cobarde me dijeron díganme lo que quieran me dijeron les dije díganme que soy todo no me importa yo estaba convencido que el Señor me había hablado y me había detenido y resulta que luego me pone a orar por esa persona y desde entonces yo le pido al Señor que un día me lo encuentre y ese día yo sé que un día Dios me va a conceder eso me voy a sentir tan feliz de no haber hecho aquello que creí de ver como Saulo contra el nombre de Jesús dice del Nazaret versículo 10 lo cual también hice en Jerusalén yo dice está testificando yo como cristiano al rey agaripa le dice yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron fíjate cuando los mataron yo di mi voto así como Calvino dio su voto y muchas veces dijo castigándolos en las sinagogas los force a blasfemar los torturaba hermanos para que blasfemar dice los force y varias veces lo logró porque aquí lo está afirmando los force a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras por eso Anadeas dijo espérate señor como que como que se convirtió versículo 12 ocupado en esto dice iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía oh rey dice yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea Saulo Saulo porque me persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón yo entonces dije quien eres señor y el señor dijo yo soy Jesús a quien tu persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados yo me imagino que Pablo decía así como a mí así como a mí me perdón así dice el 19 por lo cual oh rey Agripa dice no fui rebelde a la visión celestial ¿qué significa esta frase? no fui rebelde a la visión celestial tenía dos opciones una era rechazarlo aunque lo estaba viendo en una visión celestial cara a cara rechazarlo o rendirse y él dice que no fue rebelde a la visión celestial o sea él se dobló se humilló creyó y decidió seguir a Jesús que maravilla ¿no? esto nos habla hermanos de que no pierdas la fe en favor de ninguno de tus familiares por más malandrín que sea por más de lo peor que sea el jefe del cártel de no sé dónde un amigo mío Armando Alduzin él me contó fue fue ahí en el DF donde están los los peores criminales prisiones de alta seguridad ¿han oído los que se acuerdan de aquel que está en la cárcel que le apodaban el mocha orejas que secuestraba a la gente y para presionarlo les cortaba las orejas ahí te va la primera dame tantos millones y no ahí te va la segunda y si no un dedo era despiadado y me dice Armando con lágrimas en sus ojos dice mira Chuy yo le prediqué y recibió a Cristo y dijo Dios puede perdonarme claro que te puede perdonar sigue la cárcel porque le dieron cadena perpetua pero es un hombre perdonado ustedes creen que la gracia de Dios no lo puede alcanzar claro los familiares de los desorejados quieren que lo metan en la silla eléctrica porque no conocen a Dios y les aseguro que tienen religión pero también he visto a cristianos que sufrieron ese tipo de situaciones dicen yo lo perdono ese es el cristianismo hermanos yo lo perdono por lo cual oh rey agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento que maravilla no de asesino a predicador del evangelio esa es la gracia de Dios por eso el dijo en el texto que usamos al principio 1 Timoteo 1.12 doy gracias dijo al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes 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 blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad porque no creía que Jesús era el Mesías pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero en la versión del lenguaje sencillo dice y yo soy el peor de todos los pecadores versículo 16 pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero al peor de todos toda su clemencia lean con atención para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna Pablo es el ejemplo maravilloso del amor de Dios que salva al peor de los pecadores lo salvó lo hizo uno de sus ministros pero siguió siendo de carne y hueso y tenía el Señor que tratar con Él y por eso le puso un aguijón en su carne para que no se ensoberveciera pero a la vez era humilde en reconocer que el Señor le ponía ese aguijón que lo tenía muchas veces en dolor y en aflicción dice para que repose sobre mí el poder de Cristo y no salga el soberbio el hombre carnal me gozo en lo que Dios hace aunque me duela ese es un nivel de cristianismo Pablo es considerado el hombre más es el más prácticamente junto con Pedro el más conocido dentro del cristianismo el más usado dentro en la época apostólica pero es un ejemplo maravilloso del derramamiento de la gracia de Dios sobre el peor de los pecadores pero siguió luchando seguía siendo un hombre de carne y hueso como apóstol y ministro de Jesucristo Dios lo puso al frente del rebaño de Dios y le tocó hacer el trabajo más difícil de un servidor de Dios que es pastorear al rebaño que Cristo compró con su sangre y lo acusaban de ser un hombre que abusaba de su autoridad por eso el dijo en segunda de Corintios 13 10 por esto os escribo estando ausente miren miren lean con atención les escribo esto a los Corintios estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente ah caray pues que no es el apóstol aquí está diciendo para no usar de severidad ahorita les voy a explicar esto cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción en primer lugar él entendía perfectamente la autoridad delegada no era para abusar de las personas no era para quitarles su dinero ni sus bienes no era para manipularlos no era para golpearlos no era para burlarse de ellos no era para despreciarlos era para edificarlos pero no era fácil el trabajo porque en una ocasión tuvo que disciplinar a un cristiano que vivía en inmoralidad y esto lo hizo parecer un hombre de duro corazón y lo juzgaron mal lo juzgaron mal porque tuvo que tenía que meter disciplina y apareció de pronto como el hombre malo y feo de la película sin embargo no se dobló primera de corintios 5 1 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre había inmoralidad en la iglesia y vosotros estáis envanecidos no deberías deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción que duro suena no si aquí ya es el malo de la película y eso es algo que todo pastor se enfrenta al ejercer la disciplina en la casa del señor es muy difícil que la gente lo entienda y ahí es donde puede salir el hombre aunque somos de carne y hueso pero hay dos opciones que hacemos como ministros o nos deja llevar el enojo y la ira y empezamos a patear a las ovejas por rebeldes o nos comemos la ofensa y la incomprensión y aguantamos la vara como dicen por amor al que lo llamó porque es duro que no debieron de haber quitado a ese de en medio se ve duro pero tendría que ser así fíjate el versículo 3 ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho aquí ese juicio no es de condenación sino es de de analizar la situación comprobar que había un pecado y ejercer disciplina el veredicto es que se ha expulsado de la congregación ¿por qué? porque no se ha arrepentido suena duro ahí Pablo suena como el hombre de acero inflexible como el hombre de hierro así duro implacable pero esto lo vamos a explicar rápidamente versículo 4 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne significa quitarle toda la cobertura espiritual todo el asesoramiento porque no se ha arrepentido y echarlo de la iglesia sí como lo oye y se encontró con la incomprensión de los corintios y de mucha gente y ahí ya parece como como el malo de la película sin embargo nunca se fue de su mente lo que le había dicho cuando cuando se convirtió yo te voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre por eso hermanos es bien difícil para nosotros los pastores aplicar la disciplina del Señor es bien difícil pero tenemos que hacerla tenemos que tenemos que hacerlo no podemos quedarnos con los brazos cruzados sabiendo que al aplicar la disciplina del Señor nos vamos a encontrar con la incomprensión de muchos con las críticas con las calumnias con un montón de cosas pero todo aquel que abraza el ministerio el llamado del Señor debe de saber a lo que se enfrenta antes de entrar al ministerio sigo leyendo versículo 6 no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa contamina toda la masa limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros termina el diciendo los versículos más abajo quitad ese perverso de entre vosotros andaba como si nada y Pablo era un ministro de hierro si Pablo era un hombre de carne y hueso sujeto a lo mismo pero pero había sido llamado al ministerio Pablo era inflexible con el pecado era rígido era severo y riguroso con todos aquellos que violentaban los principios y los mandamientos del Señor era un hombre de hierro no se doblaba no permitía absolutamente nada una vez Pedro se empezó a comportar de una manera simulada se juntaba con los judíos y decían ay fuchi los gentiles y luego se juntaba con los gentiles fuchi con los judíos y Pablo se da cuenta y entra en una reunión que había y le dice a ver Pedro por favor delante de todos por favor Pedro esa conducta que tienes de doblez no es de un ministro y dice que lo reprendió cara a cara porque su conducta era reprobable dice delante de todos hoy haces eso y te tachan de todo ay a poco tú no haces todos somos de carne y hueso pero imagínate argumentar no hacer nada porque es probable que todos lo hagamos y no hacemos nada tampoco me expliqué no 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 se nos es permitido jamás él era así pero también era tierno y suave como el terciopelo primera tesalonicenses 2 7 a ellos les habló de otra manera porque eran otras circunstancias pero aquí vemos el otro lado del Pablo de carne y hueso era inflexible y duro y daba esa impresión pero con los cristianos ante salónica miren lo que les dijo antes fuimos tiernos entre vosotros tiernos tiernos como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos que contraste no por eso a Pablo lo podemos llamar el hombre de hierro y de terciopelo y aquí hay una enseñanza maravillosa hermanos a los romanos Pablo les escribió a los cristianos en Roma les escribió que fueran considerados que fueran pacientes con los débiles en la fe que los aguantaran que no los despreciaran que tuvieran paciencia cuando alguno hacía tropezar a otro por tonterías él se indignaba se enojaba se molestaba cuando hacían tropezar alguno de los corderitos de los pequeños en 2 Corintios 11 29 él dice lo siguiente ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? esa indignación no era pecaminosa porque su indignación no llegaba a la violencia ¿entienden? no hay que confundir ejercer la disciplina con el propósito de arrepentirse que finalmente al Corinto que expulsaron de la iglesia se arrepintió y volvió a ser recibido dentro de la comunión de los hermanos en Corinto pero era el hombre de hierro y de terciopelo hermanos su carácter agresivo de este hombre de hierro pero también de terciopelo ese carácter agresivo que lo llevó en su celo mal entendido a asesinar cristianos fue transformado por la gracia de Dios en un hombre ciertamente inflexible en las convicciones cristianas pero con el equilibrio de ser tierno y paciente en su trato con los demás todo en su debido orden esta lección hermanos nos debe llevar a ser cristianos de hierro y de terciopelo amén ese es un nivel al que debemos aspirar inflexibles como de hierro así aunque se dé la apariencia de que eres un dictador pero pero se refiere esa inflexibilidad a no no tomar a la ligera la palabra de Dios los principios de Dios contar de congeniarse con la gente como Aarón donde está Moisés le decían ya se tardó pues yo no sé está ya en la montaña con Dios oye Aarón pues haznos haznos unos unos dioses para queremos una noche de alabanza no pero como que queremos haznos haznos dioses que vayan delante de nosotros bueno ok vamos a ver todos los que tengan oro anillos brazaletes todo lo que tengan tráiganlo acá y lo metió ahí lo fundió y les fabricó un becerro de oro e hicieron fiesta para Jehová y cuando desciende Moisés el hombre más manso de la tierra y los ve le dice Aarón ¿qué has hecho? pues es que este pueblo eso querían eso les di pobre del líder pobre del pastor pobre del ministro que se la pase satisfaciendo los deseos de la gente como ustedes pobre del tiene que ser inflexible aunque de la apariencia de dureza porque es la palabra de Dios y ahí no podemos negociarla hermanos todos estamos bajo la misma sombra del omnipotente y todos estamos sujetos una vez alguien me dijo pues tú tú tienes varios pastores sometidos a ti y tú a quién te sometes pues a ellos también a los mismos pastores yo no hago lo que me da mi gana yo soy uno más de los pastores aquí la única diferencia es que yo soy el pastor titular que a fin de cuentas tomo las decisiones cuando todos estamos así que no sabemos qué hacer ahí es donde pues a mí me ha tocado hacer esas funciones pero también me ha tocado he tocado aplicar la disciplina y me pongo bien feo para algunos pero pero los que me conocen así más de cerca también ven el otro lado por la gracia de Dios y es la misma gracia que transformó al apóstol Pablo que lo hizo sólido en sus convicciones que no las negoció ni las quebrantó pero a la vez era un hombre afable tierno que le preocupaba el bienestar de las ovejas ese es el hombre de carne y hueso del que aprendemos muchísimo sí o no vamos a orar pónganse de pie qué buenas lecciones nos da la palabra de Dios quiero hacer dos cosas uno aquellos que quizás se siguen condenando por sus maldades que hicieron entendieron el mensaje de la gracia de Dios en la vida de Pablo somete todo eso mételo bajo la sangre de Cristo su sangre sigue teniendo la misma eficacia para borrar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad él puede nunca se te va a borrar eso que hiciste de tu mente pero cuando lo recuerdes ya no sentirás dolor ni condenación porque el perdón de Dios se recibe por fe es un regalo de Dios hay algunos que quieren recibir ese regalo levante su mano así déjenlo con las manos arriba y díganle Señor recibo la misma gracia que recibió díganle con tu voz recibo la misma gracia que recibió Pablo el hombre de carne y hueso que fue de los peores pecadores él decía que era el peor y si un hombre como él fue perdonado por tu gracia también lo puedo ser yo dile al Señor dile gracias 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 por borrar todos mis pecados Señor me arrepiento gracias por darme una nueva vida gracias Señor por porque ahora tú me estás formando estás formando el carácter de Jesús en mí como trataste con Pablo y lo hiciste un hombre sólido que parecía como de hierro duro pero no lo era en sí en realidad eso esa dureza se aplica a la inflexibilidad de que él tenía de negociar o de traicionar tu palabra Señor la respetaba y la amaba haznos como el Señor pero también danos el otro lado también pule otras cosas en nosotros para ser papás tiernos con nuestros hijos esposos tiernos con nuestra esposa esposas tiernas también suaves como el terciopelo que también respeten a su marido y también bendigan a sus hijos y se den cuenta que mucha gente a su alrededor sufre y que tú puedes ser así como Pablo de llevarles el evangelio que puede ser no no que es el único mensaje que ellos pueden recibir para ser salvos y ser transformados Señor haznos como Pablo hombres de inflexibles mujeres con convicciones cristianas sólidas pero también pon ternura también haznos hijos tuyos cristianos pacientes que jamás Señor hagamos violencia que oremos por nuestros enemigos que bendigamos a los que nos maldicen y aún a nuestro enemigo si tuviera hambre le llevemos un pan si tuviera sed le llevemos un vaso de agua en el nombre de Jesús gracias Señor porque tú nos descubres tal como somos también de carne y hueso y nos damos cuenta que nos falta mucho Señor pero aquí estamos dispuestos a ser formados por ti Señor en el nombre de Jesús Amén dele un aplauso al Señor Amén gracias gracias Amén Gracias.